Allí sonreiría y gozaría aquello que no me llegó Y que nunca conocí en la vida que vivo hoy Tengo que reconocer y lo grito que me gustaría de nuevo nacer En ese otro mundo que debe existir donde no exista el miedo a vivir Un mundo donde no hubiera inquietud Donde la vida fuese un lugar de virtud Donde solo existiera la lógica y la razón Donde encontrará la calma este pobre corazón Allí sonreiría y gozaría Aquello que no me llegó Y que nunca conocí en la vida que vivo hoy Pero esto es un sueño que tengo simplemente Un sueño que quizás tenga mucha gente Un sueño con esperanza que llegará Lo que estoy viviendo ahora no me importará Lo bueno de hoy me lo llevaría conmigo Lo malo que he vivido quedaría olvidado Reconozco que es egoísta mi sueño No debo evitarlo De mi mente soy el dueño Un mundo donde no hubiera inquietud Donde la vida fuese un lugar de virtud Donde solo existiera la lógica y la razón Donde encontrará la calma este pobre corazón Donde encontrará la calma este pobre corazón Allí sonreiría y gozaría Aquello que no me llegó Y que nunca conocí En la vida que vivo hoy Y que nunca conocí En la vida que vivo hoy No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.